Plantó una bandera, decirle al resto del país, nosotros primero somos misioneros y queremos que nuestra gente lleve diputados de la renovación a sentarse en el Congreso. Eso significa discutir en cada cuestión que se debata allí los intereses de Misiones. No queremos que vayan representantes de los partidos nacionales a que levanten la mano cuando un cacique de Buenos Aires le hace una seña. Es decir, primero Misiones, pero también se define el tema nacional. Que es muy importante. La renovación institucionalmente dio libertad de acción a que cada uno trabaje para el candidato a presidente que considere más conveniente. En mi caso particular, además, soy amigo personal de Alberto Fernández. Y por eso es que me puse a recorrer la provincia a hablar con la gente para que el 11 de agosto en Las Pazos esté presente la boleta de la renovación con nuestros diputados, pero también la de Alberto y Cristina en las presidenciales. ¿Y hay alguna posibilidad de esa cuestión también que se ha hablado o que se menciona su nombre respecto a que si la fórmula Fernández es la ganadora, usted estaría en el Ministerio de Energía de la Nación? Alberto Fernández es mi amigo. A los amigos se les ayuda sin pedirle nada a cambio. Nosotros sí hemos hablado muchas horas para resolver las cuestiones en energía que tenemos pendiente con la Nación. Misiones tiene que resolver su demanda de energía eléctrica 20 años y ahí se mezcla la jurisdicción federal con la jurisdicción provincial. O sea, lamentablemente en la Argentina, en la Nación, no hemos tenido el acompañamiento que hubiésemos querido y eso está pendiente de resolver. Que no tengo duda que si Alberto Fernández es el presidente, primero vamos a resolver los temas de misiones y después vamos a conversar el resto. Y esto que usted, la última que le hago, al menos usted que hablaba al principio, lo de la boleta corta que hablábamos en realidad, ¿cree que puede llegar a tener un impacto negativo para el gobierno provincial, independientemente de quién sea el presidente electo, una onda no jugársela con ninguno, le puede jugar a favor, le puede jugar en contra, o simplemente no le va a generar nada, no le va a cambiar nada? No, esto no va a ser así porque este país tiene que ser federal de una vez por todas y dejar de predicar que es federal y en los hechos no lo somos. Hay que respetar a las provincias, hay que respetar lo que decían las provincias y yo estoy seguro porque lo conozco que Alberto Fernández va a ser un excelente presidente y que va a potenciar el federalismo porque es lo que necesita este país para resolver su problema. No podemos seguir expulsando gente de la provincia a vivir en los conurbanos de las grandes ciudades y eso solo se evitará si generamos las condiciones de desarrollo locales para los cuales las provincias tenemos que ir a discutir con la nación, no a someternos a la nación y no tengo ninguna duda de que eso va a ocurrir con Alberto Fernández.